¡Uh! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días, gente maravillosa! Me aquí pasé para saludarlos, para saludarlos, para saber cómo están y para desearles todas las mejores bendiciones del mundo. Que Dios me los bendiga a todos. Pórtense bien, no hagan maldades, disfruten el fin de semana, los que pueden y los que no, que sigan trabajando, ¿quién los mandó? ¡Quién los mandó! Así que síganle, síganle. Y para que se alegres un poco, pues vamos a poner un poquito de musiquita y yo la voy a tararear porque no me la sé. Pero ahí la llevamos, ahí la llevamos. ¡Ay, ay, ay! Que no se acaben los bailes, porque se acaba mi vida. No importa qué desvele, son mi mayor alegría. Mañana vuelvo si puedo, si no será otro día. Y ando bien arreglado, ando bien arreglado. Hay que amargarse en la vida, hay que vivir siempre alegre. Porque no sabemos cuándo, la huesura se presente. Mi vida no más ayuna, es a la diente en la lente. Ando bien arreglado, ando bien arreglado. A mí no me hace la cruda, cuando me llegue es muy raro. Pero como dice el dicho, un clavo saca otro clavo. Un seis me vuelve a la vida, siempre me lo he recetado. Ando bien arreglado, ando bien arreglado. Un seis me vuelve a la vida, siempre me lo he recetado. Un seis me vuelve a la vida, siempre me lo he recetado. Hay que vivir siempre alegre, porque no sabemos cuándo, la huesura se presente. Mi vida no más ayuna, es a la diente en la lente. Ando bien arreglado, ando bien arreglado. A mí no me hace la cruda, cuando me llegue es muy raro. Pero como dice el dicho, un clavo saca otro clavo. Un seis me vuelve a la vida, siempre me lo he recetado. Ando bien arreglado, ando bien arreglado. Un seis me vuelve a la vida, siempre me lo he recetado. Un seis me vuelve a la vida, siempre me lo he recetado.